¡Aplausos! Quiero explicarle, quiero que me digas cómo oleré, para que me entienda, esta muchacha quiere ser mi amiga, pero yo no quiero ser. Es muy difícil, estando yo con ella, oliendo su perfume, quiero acariciar su piel, luego me abraza, me siento muy contento, me dice tú eres mi amigo, se me acaba la fe. ¿Cómo oleré, para decirle que la quiero? ¿Cómo oleré, adiósito tengo miedo? ¿Cómo oleré, ser su amigo ya no puedo? ¿Cómo oleré, adiósito tengo miedo? ¿Cómo oleré, adiósito tengo miedo? ¿Cómo oleré, ser su amigo ya no puedo? ¿Cómo oleré, para decirle que la quiero? ¿Cómo oleré? Ay, adiósito tengo miedo, ¿cómo oleré, ser su amigo ya no puedo? Muchísimas gracias, un saludo para todos ustedes que andan celebrando tan bonito, para estar aquí con tantas estrellas tan bonitas, un saludo de parte de un abrazo, de parte de un servidor, de parte de Raulito del Grupo Río, hasta la próxima, los dejamos con esto, que tengan buen tiempo, gracias. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!